El rotundo éxito de la princesa del infierno, Charly, no se detiene. A pesar de cumplir ya meses desde su estreno oficial, sigue manteniéndose como lo más visto de Amazon Prime. Además de contar con millones de reproducciones en YouTube y Spotify. Y como vimos que la primera parte de curiosidades de la serie les gustó mucho, recorrimos desde el cielo hasta el infierno para volver a sorprenderlos con 40 datos curiosos de Hasbin Hotel. Y sin más que decir, comencemos con este video. Número 1 Durante la pelea final vemos como Dazzle, uno de los demonios cabra de Charly, muere. Curiosamente Lucifer en Hell Greatestad dice Usually I search a sacrifice a lamp, refiriéndose a los sacrificios de cabras que se hacen para ganar el favor de demonios en ritos satánicos. ¿Habrá sido necesario el sacrificio de Dazzle para que Lucifer ayudara a Charly a ganar? Curioso e interesante, pero no me sorprende. Número 2 En el final de la canción, Loser Baby, vemos a Angel Dust bailar con Husk delante de un gran letrero que dice Loser. Lo curioso de esta escena es que es la única en toda la serie en la que vemos a Angel Dust tener solo un par de brazos. Esto probablemente no fue un error, pues se sabe que puede ocultar parte de sus brazos, una habilidad hecha para facilitar su animación. Lo raro es que normalmente aparece siempre con cuatro brazos y solamente saca sus dos brazos adicionales en momentos muy específicos. Lo digo solo para aclarar este punto. Número 3 El aspecto físico de Adán al quitarse la máscara está inspirado en su actor de voz, que es Alex Rayman. Y la verdad es que si lo podemos comparar con una foto de Alex Rayman, sí notó bastante el parecido. Número 4 La canción The Hell Greatest That inicia con el sonido de unas trompetas. Estas son tocadas por dos aún más pequeñas versiones de Lucifer que están a su lado y que podemos ver por unos microsegundos. Número 5 ¿Te has preguntado por qué se llama Hasbin Hotel a serie? La palabra Hasbin no tiene ni una traducción literal y tampoco hay una declaración oficial de Vips al respecto, pero muy probablemente se refiere a lo siguiente. La palabra Hasbin viene de la abreviación de Hasbin, que significa algo como haber sido en español. Esta expresión popularmente se usa para referirse a algo que fue popular pero actualmente es irrelevante. Esto calzaría ligeramente con la forma en que se tradujo el título oficialmente en España, como el Hotel de las Viejas Glorias. Número 6 En el episodio 2, cuando Sir Pentius llega fingiendo estar interesado en el Hasbin Hotel, hay un frame en el que una de las mejillas de Charlie no están coloreadas. Puedes notarlo en el minuto 13.39 y 13.40 de dicho episodio. Número 7 En su idioma original, la voz de la presentadora de noticias, Katie Kiljoy, es interpretada por Brandon Royers, el mismo que es la voz de Blitz en Hello a Boss. Esto es diferente a la voz del piloto, pues en el piloto sí fue interpretado por una voz femenina. Sin embargo, Vivian quiso darle un tono más sarcástico y cómico a Katie Kiljoy y supongo que por esa razón escogió a Brandon Royers para este trabajo, el cual le quedó genial. Número 8 Durante el episodio 7, Bienvenidos al Cielo, vemos a un personaje llamado San Pedro, el cual es el portero del cielo. Este personaje está basado en hechos de la Biblia. San Pedro era uno de los doce apóstoles de Jesús y es el quien le confía las llaves del cielo y por ende lo convierte en el portero de este reino. Número 9 Cuando Alastor se hace gigante para defender el hotel de los mafiosos que seguían a Mincy, sus zapatos cambian ligeramente, separando la punta del calzado en dos, dando un aspecto de pezuñas. Número 10 El traje de batalla de Adán tiene varios cambios además de su color. Un detalle destacable es que parece tener una hoja dorada a la altura de su entrepierna. Eso probablemente es una referencia a la hoja con la que suele retratar el Adán bíblico cuando aún estaba en el Edén. Número 11 A pesar de que Mincy fue introducida en el episodio 5, esta existe desde aproximadamente 2013. Y en ese entonces era parte del grupo de protagonistas. Número 12 Durante el episodio 3 Huevos Revueltos oímos a Velvet contar que ella junto a los Beast tiene un plan para luchar contra los exorcistas. Pero al parecer no terminaron organizando nada porque durante la batalla final en el día del exterminio vemos a los Beast refugiados en su torre. Número 13 En el episodio 2 cuando están a punto de comenzar la canción Stay Gone podemos ver el símbolo de Valentino en varias pantallas de su oficina. Según la artista detrás de este diseño, además de tener la forma de una polilla, este logo tiene 3 X ocultas como referencia al contenido XXX o contenido para adultos. Número 14 Cuando Bots finge dar las noticias durante la canción Stay Gone, el texto bajo el título dice lo siguiente Así que el chico de la radio está de vuelta, no creo que te diste cuenta, no lo hice al principio, yo estaba demasiado ocupado siendo una persona mucho más interesante e importante, pero a la M. Las noticias están lentas hoy, supongo, no estoy preocupado por este tipo y tú tampoco deberías estarlo, destrocé totalmente a su mierda la última vez. Número 15 En todas las apariciones de Velvet aparece con ropa y peinados diferentes, esto la convierte en el personaje con más cambios de vestuario durante esta primera temporada. Número 16 Durante el capítulo final hay pequeños momentos en que podemos ver a los fallecidos durante el combate, entre ellos está una caníbal secundaria que también pudimos ver bailando minutos antes durante la canción Ready For This. Número 17 Varios personajes tienen tazas personalizadas con expresiones en inglés. Aquí te explicamos qué significan, la de Husk dice Fuck Mondays y son una referencia a Garfield, la de Alastor dice Oh Dear y es un juego de palabras entre Dear que significa venado y Dear que significa querida. La de Valentino que dice Pimpin no Simping. Esta frase no tiene traducción literal pero Pimpin viene de la palabra Simp que se refiere a un protoneta y la palabra Simping que viene de Simp y se refiere a alguien que ruega por afecto. Se podría entender como que vende amor y no ruega por él. Y por último la taza de bots simplemente dice Fuck Alastor. Y en español sería algo como que se joda Alastor. Por cierto, todas estas tazas tuvo una polémica y controversia en Twitter hace unos meses. Que por cierto, en este canal tenemos un video hablando de esa polémica, así que lo dejaré por aquí. Número 18 Cuando Carmilla Carmine le explica a Baggy cómo ganar, esta canta No lo logrará si no es por amor. Curiosamente, el único del equipo de protagonistas que no sale victorioso es Alastor. Número 19 La pantalla azul que vemos en la cara de bots cuando se acerca al final de Stay Gone mientras discute con Alastor dice lo siguiente. Se ha detectado un problema y bots ha sido apagado para evitar daños en sus sistemas. El problema parece ser causado por el siguiente archivo. Alastor.etc Bots.ifCrashError Come p*** Alastor Compruebe que todo p*** con aspecto de los años 20. Hardware y software está actualizado e instalado correctamente. Solicita a bots cualquier actualización de BotsTech que puedas necesitar si los problemas continúan. Que te j***an Alastor desactivar o eliminar de la vecindad general. Se necesita utilizar el modo inseguro reinicie su dispositivo BotsTech. Pulse F5 y seleccione opciones avanzadas de inicio. Luego seleccione modo inseguro, información técnica, stop, punto Alastor.etc, viejo y diminuto capullo Alastor. Número 20 Cuando Charlie propone el juego para conocerse y presentarse por la llegada de Sir Pentius, hay un pequeño momento en que ella se arrodilló junto a Baggy. En esta escena se la ve sin guantes y en la siguiente escena los guantes vuelven a aparecer. Número 21 Cuando Charlie le muestra el hotel a Lucifer, esta le pregunta qué opina, a lo que Lucifer responde que deberían reforzar la barandilla. Curiosamente luego de la destrucción del hotel, la barandilla sigue en pie. Número 22 La nueva versión del Husband Hotel presenta referencias a todos los personajes. Probablemente para representar que esta vez lo construyeron entre todos. Y no solo Lucifer. Podemos ver guiños como los símbolos de las cartas representando a Husk, las triple X con un corazón representando a Angel y las notas musicales probablemente representan a Charlie. Además de eso, este hotel se asemeja más al aspecto de un casino, alejándose del concepto anterior de circo que caracterizaba únicamente a Lucifer. Número 23 En la nueva entrada del Husband Hotel podemos ver una manzana. Símbolo que es muy común en la serie, pero esta vez la vemos sobre una flor que tiene cierta similitud a un Lilium. ¿Acaso será un guiño de que Lucifer y Lilith aún se aman? Número 24 En el inicio de la canción More Than Anything hay un momento en que Lucifer crea una luz dorada en su mano. Esta representa metafóricamente sus sueños y es por eso que después los arroja al suelo, como representación de que se rindió. Seguido a eso, Charlie intenta recogerlos del suelo, dándonos a entender que ella aún tiene fe en sus sueños. Realmente nuestra princesa se parece más a su padre de lo que cree. Número 25 Cuando Charlie está a punto de llamar a su padre, podemos ver alguno de sus contactos en su celular con nombres de verdaderos demonios. Entre ellos vemos a Mon, quien es el Marqués del Infierno. Más abajo vemos a Angel Das, seguido a Dasacel. Este nombre curiosamente pertenece a un ángel caído. Después tiene agendados a Barbatos, quien es un conde y duque del infierno. Y finalmente a Belfegor, el representante de la Niña de la Pereza. Por cierto, si quieren más información sobre esta curiosidad, también tenemos un video hablando a más detalles sobre cada uno de estos personajes. Número 26 Durante la canción Hell Great Is That, vemos esta escena de Charlie y Alastor en colores neón. Este cuadro es una referencia a una escena del piloto, e incluso las puertas de ambas escenas son rodeadas de la misma forma por las manos de Alastor. Número 27 El hecho de que Sirpentius fuera el primer pecador a redimirse, se podría interpretar simbólicamente como el perdón del pecado original. Pues es una serpiente, igual que la forma que toma Lucifer cuando le compartió el fruto prohibido a Eva. Número 28 Para audicionar como Valentino, se pedía interpretar la canción Swain de Michael Bubble. Para Velvet, la canción de Disturbia de Rihanna. Y para Buzz, la canción My Way de Frank Sinatra. Número 29 Durante la canción The Show Must Go On, en la parte cantada por los beats, podemos ver varias fotos sobre una mesa. Primero una foto donde Lucifer es la portada de una revista. A su lado, una foto de Charlie entrando al estudio de grabación de Valentino. Y por último, una fotografía de Alastor, pareciendo estar al lado de Buzz. Por el color de la foto, debe haber sido tomada con una cámara muy antigua. Y es probable que por eso Alastor no tuvo problemas en posar. Número 30 Originalmente, Adán y Lute no se verían así. Tuvimos la suerte de que uno de los artistas que trabajaba en el equipo de Hasbin Hotel, nos compartiera en Twitter su look original. Lamentablemente, el tweet fue eliminado, pero las imágenes aún están y se veían así. Número 31 En el episodio 2, hay un momento en que podemos ver una foto en la oficina de Valentino. Este parece ser de él y Buzz muchos años atrás. Podemos saber que es antigua, pues Buzz no tenía su cabeza como una pantalla plana, sino como un televisor antiguo y no llevaba ningún símbolo de Wi-Fi en su ropa. Por otro lado, Valentino se veía con dos antenas grandes e iguales, a diferencia de cómo se ve actualmente en que una de sus antenas es pequeña y solo de color negro. Número 32 Durante la pelea final entre Lute y Baggy, hay un momento en el que Lute golpea la cabeza de Baggy contra una mesa. Seguido a eso, en unos pocos segundos podemos ver que ésta se libera golpeando a su adversaria con la radio de Alastor. Número 33 En el episodio 2, cuando Alastor termina de pelear con Sir Pentius, antes de irse con su modista, le dice a los demás qué dirían los periódicos. En este momento, aproximadamente en el minuto 8 con 34, podemos ver un error de animación, pues por unos segundos su bastón está por encima de sus dedos. Número 34 A lo largo de la serie, pudimos ver varios retratos de la familia Morningstar, y gracias a las publicaciones en el Twitter oficial, pudimos ver dichos retratos en alta calidad. Estos primeros dos de la época cuando Charlie aún era pequeña, y los pudimos ver en el episodio 5 en las paredes de la oficina de Lucifer, y este otro que vemos mucho más en el fondo, subiendo las escaleras del vestíbulo, el cual aparece en el episodio número 6. Número 35 Originalmente en esta temporada, abrió un episodio llamado Excess and Ouse. La sinopsis del episodio decía lo siguiente, Charlie se encuentra con su antiguo novio en una cena organizada por la familia Von Aldrich. Baggy está muy nerviosa, pero es calmada y entrenada por Angel. ¿A ti te gustaría ver al exnovio de Charlie en las siguientes temporadas? Número 36 Gracias al episodio Baile de Máscaras pudimos tener una escena que nos demuestra claramente que el supuesto abrigo rojo de Valentino no son más que sus alas enrolladas sobre su cuerpo. Esto se revela durante el pequeño incendio que Charlie provoca por accidente en el estudio, y que está apagado por las alas de Valentino. Número 37 Obviamente debes haber visto a las hijas de Carmilla, pues aparecen varias veces junto a su madre durante el episodio Huevos Revueltos. ¿Pero acaso sabes cómo se llaman? Bueno, la de cabello liso con lentes rojos se llama Death, y la de cabello rojo esponjado se llama Clara. Número 38 El actor de voz en inglés de Husk es el mismo que hizo la voz del Dr. Facilier en la película La Princesa y el Sapo. Así que técnicamente cuando escuches Friends on the Other Side, la estás escuchando con la voz de Husk. Número 39 El video de Hell Greatest Dad se convierte en el primer video en el canal de YouTube de Amazon Prime en pasar los 50 millones de visitas. De nada Amazon, la mitad de esas reproducciones fueron mías. Número 40 Por último, un dato que te dejará feliz es que actualmente terminaron de grabar todas las voces en inglés para la segunda temporada. Y cada día estamos más cerca del esperado estreno de la segunda temporada. ¿Estás ansioso? Pues yo sí lo estoy. Muchas gracias por ver este video de 40 curiosidades más de Hasbin Hotel. Dejen en los comentarios si les gustaría una tercera parte. Y no olviden suscribirse para recibir más contenido como este del futuro. Yo he sido Funger y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!